El presidente de la Cámara de Energía, César Zamora, manifestó que ante la reducción del precio del crudo, en Nicaragua debería de haber una reducción a la tarifa energética de un 6%. Diría que es una reducción del 6%. ¿Cómo se va a determinar? Se puede determinar de acuerdo a la situación del país, eso lo determina el ministerio y la distribuidora. Es una decisión de políticas públicas, como hemos visto ya en el fin de semana hubo una reducción del precio de los combustibles que fue importante y lo que tenemos que ver es cómo está la salud de la compañía distribuidora que viene de muchos no cobros y de robos de electricidad. Todo eso va a depender para hacer la suma final de en cuanto se va a dar. Zamora agrega que en el país se está generando un 75% en energías renovables. Ha sido una reducción dramática, alrededor del 30% del precio se ha reducido y también esto ha afectado a los precios de las gasolinas y del búnker. El búnker que importamos anda alrededor de 2 millones de barriles. Ya hemos reducido sustancialmente el uso en Nicaragua de eso. Antes consumíamos alrededor de 3 millones de barriles. Y el precio del búnker ya anda la semana pasada alrededor de 23 dólares cuando estuvo el año pasado en promedio de 55 dólares. Entonces esto es una muy buena noticia. No se ve reflejado tanto a principios de este trimestre porque ahorita estamos generando casi el 75% con energía renovable y solo el 20% de esa energía es producto del búnker. Pero pues todo ayuda. Esperemos que los precios se estabilicen a la baja.